La política ya es una obligación de todos, ¿no? Muchos de los empresarios normalmente lo vemos de afuera hacia adentro. Yo creo que ya como familia tomamos la decisión de ya empezar a participar más directamente. Estamos aquí en el PAN porque creemos en sus doctrinas, en sus principios y valores. Y por eso es que por aquí va a ser la lucha. ¿Viene como empresario, ciudadano o es miembro del PAN? Tengo un año de adherente con el PAN. Gracias.